¡Suscríbete al canal! 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 me encontré en una agencia en cuatro meses. Yo tenía amigos que tenían 10 años, 10 años en Los Ángeles, y no se encontraban en una agencia. Es dura, es dura la cosa. Es que es parte del gran sueño americano, llegar a la actuación. Tú has tenido la oportunidad ya de trabajar en series importantes, de cadenas importantes, como CBS, por ejemplo. Háblame de tu participación en proyectos de esta naturaleza. Ok, en CBS yo hice The Bold and the Beautiful. No, 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 The Bold and the Beautiful. The Young and the Restless. Se llama Daytime TV, la novela. También All My Children. Hizo un programa de Fox que se llama Teenager. The Secret Lives of American Teenagers. El secreto de la vida de los adolescentes americanos. Sí, buenísima la serie. La drama, sí. También yo he sido Key and Peele, que es una comedia. También ha hecho una cuanta película. Hizo una película aquí, mimito, que lo hicieron en 2013, que se llama Devil's Do. Era una de terror. Y me mandaron de Los Ángeles para aquí, para una semana. Hicimos la película. Tú en tus aguas, felices. Aquí en Sherwood, en el malecón. En el malecón. Sabes que además de actor, tú también tienes una carrera que está caminando hacia la dirección y un proyecto de una serie escrita o creada también por ti. O sea, que estás también en un mundo donde no solamente quieres quedarte al tema de la actuación, sino también has abierto el horizonte. Sí, en este mundo que hay YouTube, hay personas que han sido películas con su teléfono, con su celular. Y yo y dos amigos míos, patrones míos de Los Ángeles, los sentamos, inscribimos una serie de ocho capítulos y lo pusimos en YouTube. Estábamos en negociación con Netflix y con Hulu, pero no lo compraron. Sí, pero... Pero lo que han habido, la serie, le gusta muchísimo. Es de tres hombres, uno que está con una novia que ella se quiere casar, pero él no cree en matrimonio. Yo, que la novia mía se me fue, pero la quiero muchísimo y... Ese amor a distancia. El amor a distancia, pero yo me pongo con muchísimas mujeres, pero si ella me llama a las dos de la mañana, yo me voy de una vez. Para arrancar. Para arrancar. Y después lo otro es católico, no católico, es cristiano. Y tiene muchísimas amigas que le gustan a él, pero él está esperando para la... La indicada por Dios. La indicada por Dios, sí. Un panorama para cada una de esas historias. Y estoy trabajando con un señor aquí que se llama... Willy, ¿cómo se llama? Willy González. Willy González. Él quiere traer la serie aquí para Santo Domingo. Yo estoy trabajando con una compañía para ponerle subtítulos en español para que lo vean aquí en mi país. Ay, pero sería muy bueno. Y a propósito que mencionas a Willy, que mencionas a República Dominicana, ya tú con una carrera en los Estados Unidos que va a seguir creciendo, pero que también sería bueno verte aquí. Nuestra industria, sabes, como sabes, está creciendo bastante. Los últimos 10 años han sido muy importantes para el cine dominicano. ¿Cuándo vamos a tener a Roger Payano en un filme dominicano? Vamos a hablar con tu esposo, Hans. ¿No es verdad? El director, pues el presidente, ¿no es verdad? De cine, vamos por aquí. No, no, de verdad, es una meta mía. Y ha sido una meta mía. O sea, tú estás en la disposición. Ajá, yo estoy disponible para trabajar. Yo trabajo donde quiera. Pero me tienen que pagar. Claro, claro. Me tienen que pagar. No es gratis. No, pero yo quiero venir para acá y trabajar y traer a mi hijo y dar para atrás al país que le dio muchísimo a los padres míos. A los padres tuyos. Bueno, por último, me gustaría, Roger, que así como dices que este país te dio oportunidades, le dio oportunidades a tus padres. Sí. Y es un país de donde tú nunca te has desprendido, porque has estado siempre constante. visitas al país, que puedas también dar un mensaje a eso, a esa persona, hombres, mujeres, jóvenes, que quizás están aquí y piensan en emigrar en algún momento detrás de un sueño a los Estados Unidos. que no se olviden, que no se olviden de donde eres y que algunas veces la familia no es tan humilde. 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 Pero te dieron una oportunidad y es duro para países de Santo Domingo, para el American Dream, porque eso es un sueño, no es de verdad. Eso es un sueño. Eso es un mensaje. Ajá, cuando los padres míos fueron para allá y tenían que trabajar muchísimo. Si tú conoces a alguien que se fue para allá y están siendo bien, es porque trabajaron muchísimo. No te olviden. No te olviden. No te olviden. Muchísimas gracias a Roger Payano por acompañarnos, por estar aquí, por ser un dominicano que también nos representa. Y con este mensaje creo que hay muy poco ya que abundar. No te olvides. No te olvides de dónde vienes. No te olvides de la humildad. Y no te olvides de la familia, que es lo más importante. Es verdad. Muchísimas gracias, Roger, por acompañarnos. Ay, gracias. De verdad que augúrate muchísimos éxitos. Y pronto te voy a tener aquí en una película. Ay, por favor. Ay, gracias. Nosotros seguimos con más de Resumen Matinal La Revista. Se inició el año escolar 2018-2019. Ya los niños están en sus aulas. Y con este año escolar también se inició un nuevo uniforme. Sí, ya las camisitas azules y las faldas khaki y pantalones parecen que van a quedar atrás. Michelle Pineda nos tiene el detalle en la cápsula. Sí, ya las camisitas. Ya lo hice, ya lo hice. Ya lo hice, ya lo hice. Ya lo hice, ya lo hice. ¿Qué? 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 No, 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 no.